Hungría se manifestó en contra de la determinación de Estados Unidos de entregar bombas de racimo a Ucrania. Esto fue dicho en las últimas horas por el Ministro de Relaciones Exteriores, húngaro, quien dijo que no fue accidente que tiempo atrás su país adhiera al convenio multilateral que prohíbe su uso en todo el mundo. Dijo que esto puede generar gran cantidad de accidentes. Recordemos que las bombas de racimo son aquellas que una vez lanzadas y tras su primera detonación lanzan otra gran cantidad de explosivos alrededor por un espacio bastante amplio que en la mayoría de los casos explotan absolutamente todo, sin embargo en otros casos suelen quedar y con el paso del tiempo van enterrándose o quedando entre los sedimentos y finalmente generan a veces detonaciones cuando civiles comienzan nuevamente a transitar esa zona o cuando se llevan adelante tareas de recuperación de infraestructura. Por eso lo que dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría es además que este tipo de contribuciones lo único que hacen es asegurar llevar más pobreza, más sufrimiento y más dolor a las zonas donde se utilicen.